Bueno, 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 bueno. Estoy aquí otra vez para ver si logro capturar a este pedazo de Pokémon, porque me está tocando ya la moral. Vamos a volver con machoque de primeras, vamos a hacerle un desarme, se me queda ahí bugueado, corriendo más de lo que tal. Y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos a ver si hoy me deja capturarlo. No lo entiendo, porque no me deja capturar, al final me va a salir Shining, lo dije de broma ayer, pero no va a ser tal broma, no va a ser tal broma, me parece a mí. Desarme. Psíquico, no me lo mates de primeras, tío. No me deja ni hacerle un desarme, tío. Sacar otro Pokémon, vamos a sacar un Lurray, vamos a hacerle ya a Onda Trueno. Onda Trueno, que vaya fallando. Maquinación, eh, ya empezamos. Déjame paralizarte. Y a ver, y a ver. Onda Trueno, no falla. Le paralizamos, no sé qué hago mal para no capturarlo, chicos, ¿qué queréis que os diga? Vamos a hacerle un mordisco, yo creo que no le voy a matar, ¿no? ¿O sí que le mataba a un mordisco? No. No. No puede, vale, perfecto, no lanza ataque. ¿Y un voltio cambio? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, en rojitos. En rojitos, paralizado. Y toca Bronzor. Vale, vamos, vamos, vamos a capturarlo, eh. Sellar, me da igual el sellar ahora mismo. Quiero capturarte, no quiero matarte, no quiero matarte. Master, no, ultra. Empecemos a lanzar ultras, ultras, como si no huyes un mañana. No, tío, es que ni gira, tío. ¿Por qué ni giras? Paralizado, me viene bien. A ver. Ultra bola. Ni gira, tío. No gira ni por aburrimiento, eh. Hoy es de tarde, eh. No es de noche. La Socasobol, aunque estemos en cueva, perdemos un poquito la parte de noche. Ayer era de noche. Cuando lo estaba intentando. Joé, macho. Que no, eh. Tendré que venir más tarde. Tendré que venir más tarde. De la historia por él o qué. Lo voy a intentar tres veces. Igual ni os lo pongo. Y me voy. O igual una vez. Que me mata a todos los Pokémon. Reseteo. Y ya está. Porque es una pérdida de tiempo esto. Se ha curado. La parálisis. No me he fijado. Paranormal. Me hace bastante dañito porque... Hizo una maquinación antes. No, no está curado. Voy a intentar dos más Ultras. Y lanzo Ocaso. Jorobar. No se puede mover. Esto me está beneficiando. Una barbaridad. Voy a lanzar ya la Ocaso, tío. Es que... En lugares oscuros. Más oscuro que una cueva. No puede ser, eh. Buah. De lo que rimos. De lo que rimos. Me voy a gastar todas las bolas, eh. Y como gaste todas las bolas, lo dejo. Y... Y ya está. Reseteo. Y ya lo vendré a intentar en otra ocasión. Me hace sellar. Me hace... Se queda paralizado. Es que no me lo puedo creer, eh. Que ni gire. Es que ni gira, tío. Está paralizado y ni gira. Ni gira, tío. Ni gira. Debería girar. Llevo cinco minutos para capturar este Pokémon. I can't believe it. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo, tío. No me lo puedo estar creyendo. Ay, la Virgen María. La Virgen María. Paranormal. Es capaz de hacérmelo. No es muy eficaz. Ocaso-gol. Uno. Bueno, ha girado una vez, eh. Ha girado una vez. Ha girado una vez. Chicos, vamos mejorando. Ha girado una vez. Una vez. Me lo mata ya, ¿no? No. No me lo mata. Me la voy a cambiar a Ultra Bola. Vamos a ver. No. Ni gira, tío. Gira una vez. Con la otra. Me lo mata, vale. Bronzor debilitado. Sacamos otro Pokémon. Lurray. Y ahora me los va a matar todos. Ya me los va a matar todos. Intimidamos. No va a servir de nada la intimidación. Eso está claro. Ocaso-gol. 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 Dos. Tres. ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere venir conmigo? Buah, y me hace maquinación, eh. En mi vida. Creo que me ha costado tanto un Pokémon. No, tío. Ni gira ahora, eh. Ni gira. Ayer me hizo lo mismo, eh. ¿Me lo mata? Ni el poder del amor, tío. Ni el poder del amor, en este caso. Este Raptor, por intimidarle otra vez, que no sirve de nada, ¿sabes? Gasobol. Uno. Dos. Dos veces, eh. Ha girado esta vez. Ocaso-gol. Que gira bastante más que con las Ultras. Porque al menos gira una vez. Al menos gira una vez, tío. No puede aumentar más su tal. Esperando instrucciones. Ocaso-gol. Una. No, tío. Sellar. Menos mal que tiene sellar, eh. Que si no me mataba a todos de una. Ocaso-gol. Oe, ahora ni giras, tío. Paralizado. Eso es que me iba a atacar bien, eh. Ocaso-gol. Me quedan ocho, eh. Una. Dos. Tres. ¡Vamos allá! Bravo. Bravo. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Esta Raptor sube a nivel 45. Buah, deluxe rey, eh. A self registrados. Uf. Psíquico. Tipo psíquico. No queremos mote. Lo añadimos al PC. Y vamos a curar. Fuá, de locos. Voy a, voy a, voy a lo que viene siendo guardar. Voy lo que viene siendo a guardar. Porque es que me ha costado un rato, eh. Me ha costado un rato atraparlo. Uf. Decía de broma. Diez minutos, eh. Para atraparlo. Y ahora, y ahora me sale un Pokémon. No sé de qué... Ah. Tengo, tengo a Graveler, ¿no? De primeras. Graveler. Efectivamente. ¿Qué Pokémon que sale? Nivel 24. Le tengo que matar, yo qué sé, de un terremoto, por ejemplo. Vamos a curar. La verdad. Lo que me ha costado, chaval. Lo que me ha costado. De hecho, eh... Podría hacer vuelo. Directamente voy a curar. Y voy a... Comprar... Pokébolas. ¿El centro comercial está aquí? Sí. Ciudad de Rockabelo. Centro comercial de Ciudad de Rockabelo. Voy a comprar... Alguna bola, tío. Porque he gastado ocasos por un tubo. Primero vamos a curar. First number one. Primero, 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 primero. Captura de Azelf. Bien hechita. Tururum. A ver. Vamos a... Mierda, no. Pokémon. Esto. Que voy más rápido de lo que mi mente quiere. Vamos a ponerlo... ¿Dónde estás? Azelf, aquí. Vamos a moverlo aquí. Ya con Hirachi. Y vamos a visualizarlo, ¿no? Oye, pues ni tan mal. Porque me... Azelf con Ocaso Ball, ¿eh? Defensa especial... Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Oye. No me voy a quejar. De Azelf lo hemos capturado. Así que genial. Vamos a hacer el cambio de Pokémones. Vamos a quitar a Lurrey de aquí. Vamos a meter a Golduck. Dijimos. Por este. Y... Había quitado a Bronzor. Pero Bronzor puede llegar a nivel 49, en verdad. No lo voy a quitar. No voy a meter a Clefairy todavía. Dejamos a Machoke the first one. Y listo, Calisto. Y listo, Calisto. Vale. Voy a comprar. Voy a comprar. Bien lo sabe Cristo. Joder, lo que me ha costado, chaval. ¿Era por aquí la compra? No era por aquí la compra. Centro comercial... No era por aquí. Era por aquí mismo. Era por aquí, ¿no? Es esto, el centro comercial. ¿Esto qué me da? No quiero pociones. ¿En qué puedo ayudarte? Ultrabolas. Tengo todavía 20. Pero voy a coger otras 11. Tengo de sobra. Le regalo una Honor Ball. Voy a coger, pues, por el que dirán. Máximos repelentes. Voy a coger 20. Tengo dinero de sobra. ¿Vale? Y listo. ¿Lo he comprado? No sé si lo he comprado. Me da igual. Igual tendría que haber preguntado dónde hay cada cosa. ¿La aplicación contador te sea útil? No me interesa ahora. ¿En qué puedo ayudarte? Esto me vendría bien. Pero ahora mismo no. ¿En qué puedes ayudarme? Velocidad X. A ver. Igual bajo y pregunto. ¿Y me recomiendas? ¿Qué te parecería un bote de proteína para aumentar? No. Quiero saber dónde está cada cosa. ¿No hay una pequeña guía de dónde está cada cosa? Bienvenido. Vete a tomar los vientos. Va. Paso. He cogido ya ultras. Suficiente. Venga. No sé en qué momento... Y en qué momento podré comprar Velozbol o Casobol. Pero bueno. Aquí está. Vámonos para abajo. Y dejémonos de chorradas. Voy a ponerme aunque sea en ruta. ¿Vale? Voy a ponerme aunque sea en ruta. Que tengo que llegar a la ciudad. No sé... Tengo que ir por aquí. Después no sé qué tengo que hacer. A ver. ¿Estaba bloqueado algo o qué? No sé si había bloqueado algo. Ah, sí. Aquí estaba bloqueado. Vale. Ya estamos en la ruta 222. Perfecto. Vale. Aquí ya hay lucha de entrenadores. Vamos a guardar. Que ya que hemos llegado hasta aquí. Han pasado 15 minutitos. Voy a hacer un par de combates. Y nada. A ver si llego a la ciudad. No llego a la ciudad. Estoy aburridísimo. Pues aburrete un poquito, hombre. No pasa nada. El niño bien borja. Saca un luxio. Un luxio todavía. ¿Qué nivel? Porque si es luxio. Nos intimida. No le vamos a hacer mucho. A ver. Nivel 43. ¡Loco! Loco. Vamos a sacar a Graveler. Bien lo sabe Cristo. Vamos a hacer terremoto. Malicioso. Me da igual. Un terremoto. Y pa' casa. ¿Verdad? ¿Verdad, luxio? Y pa' casita. Vamos pa' allá. Es super eficaz. Luxio se ha debilitado. Perfecto, perfecto, perfecto. No nos vamos a quejar. Niño borja. Pijo. Rompí la monotonía. 7000, eh. 7000 poké dólares. Me ha dado este, chaval. Vale. Vamos por aquí. Y... restaura todo, eh. Así por la cara. No, aquí nada. Me sale un pokémoncito que es... Winguu. Creo que lo tengo, ¿no? No me acuerdo. No lo voy a capturar y voy a comprobar si lo tengo. Creo que... Creo que no lo tengo. Creo que sí lo tengo, perdón. Respiro. No sirve. Tienes los pepes al máximo, amigo. Perfecto. Se va afuera. A ver, vamos a comprobar si tengo a Winguu. Yo diría que sí, eh. Winguu, aquí está, nivel 20. Bien hecho en no capturarlo. ¡Gastrodome! Vamos a intentar capturarlo, amigos. Amigos, un gastrodome. Interesting. Vamos a hacerle una fuerza. No creo que le mate. Ni de cerca matarlo, eh. Ni de cerca. Ni de cerca. Vale. Otra fuerza. Vamos a ir con calmita. Tierra viva. Ojito. Esto va a doler. Vamos a ver. Una hipnosis. Una hipnosis. Puede estar bien. Soy mune al tierra viva. Puede estar bien, eh. Inmune. Que te dije. Vamos a dormirlo. Ha evitado el ataque. Agua lodosa. No mola nada. El agua lodosa. Mola la animación de agua lodosa. Un huevo. La verdad. Hipnosis. Vale. Esta vez sí que funciona. Vamos a hacerle un giro bola. Un giro bolita. Yo creo que no le va a matar. No le debe de quitar mucho, de hecho. Buah. Pero tampoco, tampoco contaba, eh. No contaba con que fuese tampoco. Gastrodome es un buen Pokémon. Paranormal. ¿Le matará? Se ha despertado. Agua lodosa. Vamos a ver si funciona. Otra hipnosis. No ha funcionado. No me lo mates, eh. Poder pasado. No debería hacerme mucho. Hipnosis. Joé, lo ha evitado, tío. Agua lodosa. Me va a hacer dañito. Resisto otro. Me baja la defensa, ¿no? La precisión. Va, pues mira. Vamos a tirar una ultra. Ultra bolita. Uno. Dos. Tres. Capturado. Vale. 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 Capturado. Bien. Bueno, Bronzor sube al nivel 49. Vamos a meter a Clefairy ya. O incluso al Gastrodome este, eh. No quiero ponerle un mote. Vamos a añadirlo. Vamos a enviarlo primero a la caja y ahora vemos a quién quitamos. Yo creo que, bueno, quitaré por razones obvias al Bronzor. Y vamos a meternos un momento por aquí. No hay nada, tío. En serio. Por ahí vengo. Por aquí había un... O lo he soñado yo. Un treparrocas, ¿no? Aquí. Aquí está. A ver a dónde nos lleva. Treparrocas. Oye, este puzzlecito nos puede dar algo bueno, ¿no? Nos debe dar algo bueno esta treparrocas. Y ahora aquí otro treparrocas para conseguir comesueños. Bueno. No es la mejor de las... De las recompensas que esperaba. Pero bueno, no me voy a quejar. Menos es nada. Ahí estamos. Algo hemos conseguido. Algo hemos conseguido. Ahí está. Vale. Aquí no había centro Pokémon, o sí. Bruta, pero aquí abajo había... Ah, no. Estaba lejos. Bueno, aquí nos curaban. Sí. Ahí está. Nos curaba este machote. Perfecto. Oye, pues entonces... Vamos a ver. Vamos a mover al... Al Bronzor. Porque está en nivel 49. Vamos a mover a este. Para aquí. Y voy a quitar al Clefairy. Y esto... Para aquí. Que no nos viene mal. Este Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Agua-Tierra. El Agua-Lodosa es muy buen ataque. Golpe de cuerpo es buen ataque. Tierra-Viva es buen ataque. Poder pasado. A mí nunca me ha convencido. El resto son... Muy buenos. La pena el Agua-Lodosa es el 85% de precisión. Pero es buen Pokémon. Es buen Pokémon. La verdad. La verdad... Os lo voy a decir, ¿eh? Me parece buen Pokémon. Y aquí, ¿qué? Hay muchos pescadores. ¿Y esto qué es? Club de Pikachu. Pika-pika-pika-pika-pika. He evitado muchos, ¿eh? Va, he curado, ¿no? Voy a... Vamos a enfrentarnos a esta. Creo que me enfrento a esta. Sigo la ruta. Hay un Pocket. Y ya está, ¿sabes? No... No pasa nada. Remorite. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Amigueta. Amigueta. Luchar. Pues vamos a hacerle desquite. Me va a atacar el antes. Rayo-hielo. Duele Rayo-hielo. Pero no mucho. Le hago desquite porque me ataca el antes. Le hago el doble del daño. Y le mato. Buena estrategia. Buena ejecución. No subimos de nivel ahí a Graveler. Qué pena, ¿eh? A ver. A ver. Es que no tengo buenos Pokémon para... Los de tipo agua. La verdad. Para enfrentarme a todos estos pescadores. Vamos a intentar coger esa Pokéball. Lo primero de todo, ya que he vencido a este. No, tío. Si te doy solo una vez. Muévete solo una vez. Con la cruceta, ¿eh? Con la cruceta. Con la cruceta. Tarro de miel. De miel. Vale. Pues aquí me he caído. Vamos a enfrentarnos a uno más. Y me voy. Pescador. Domingo. Magikarp. Vale. Si es Magikarp. No pasa nada. Pero el siguiente ya será Gyarados. I think. A Gyarados empezar a enseñarle un algo. No me vendría mal. Vamos a hacerle desquite, perdón. Placaje. Me hace un poquito de daño. Yo le hago el doble gracias al desquite. Y que él me ataco primero. Nivel 40, ¿eh? Magikarp nivel 40. Graveler sube de nivel. Bien. Nos da una caca de la vaca. Graveler quiere aprender explosión. ¿Tienes autodestrucción? No, no quiero. Gyarados. Vamos a intentarlo con este. Vamos a ver. ¿Qué surge de aquí? Ah, me intimida, tío. No he caído en eso. Bueno. Claro, es que el desquite aquí no va a ser muy eficaz. Vamos a hacer fuerza. Triturar. Que tengo todo físicos, tío. Y me ha bajado el ataque. Vamos a ver qué le hace el desquite, tío. Danza dragón. Mierda para ti. Se ha subido el ataque, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Otro desquite. Que ahora sí que me atacará. Otro danza dragón. Guau. De locos. Me lo va a matar, ¿eh? Me lo mata del siguiente triturar. Pero aún así me la juego a otro desquite. ¿Otro danza dragón, tío? ¿En serio? Tres veces, ¿eh? Se ha subido el ataque tres veces. Ahora sí que sí me lo mata. Danza dragón otra vez. Me la estoy jugando. Ya verás. Voy a cambiar ahora a otro ataque. Me lo va a matar, ¿eh? Con millo y hielo. Fua. Es que ahora me mata a todos de una, ¿eh? O soy más rápido, me los mata a todos de una. Vamos a poner roca. Poder pasado. Eficaz. Danza dragón. Uf. Me va a dejar matarlo, ¿eh? Poder pasado. Y le mato. Uf. Menos mal. Vale. Lo dejo por aquí. Me voy despidiendo. Espero que el vídeo os haya gustado. Yo voy a ir a curar. Y ahora vuelvo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Sean más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falleis. No me falleis.